Hasta ahora, hemos visto que para decidir si un modelo es bueno o malo, necesitamos calcular métricas que nos permitan compararlos entre ellos y tomar la decisión de manera objetiva. Pero, es importante tener cuidado sobre el conjunto de datos sobre los que evaluamos esta métrica. Cuando evaluamos la calidad de un modelo, lo que estamos evaluando realmente es la capacidad de dicho modelo para generalizar. Un buen modelo es aquel que es capaz de extraer a partir de una serie de datos los patrones más importantes para predecir la variable objetivo, es decir, un modelo que aprende. De ahí viene el nombre Machine Learning Aprendizaje Automático. Esta extracción de patrones debe ser lo suficientemente precisa como para acertar, pero lo suficientemente general como para poder procesar cosas nuevas, ¿de acuerdo? Es decir, no se puede ni centrar demasiado en memorizar patrones muy, muy, muy concretos, ni ser una escopeta de feria que pueda decir cualquier cosa. Supongamos que tenemos el modelo que vimos antes. Un modelo que recibe imágenes de animales o imágenes de Pokémon y debe decidir si lo que aparece en la imagen es un Pokémon o no. El modelo perfecto debería ser capaz de distinguir Pokémon de animales y, además, esto es la clave, funcionar para Pokémon creados en un futuro o para animales que no haya visto. Es decir, si entrenamos este modelo, por ejemplo, el que vemos aquí con un caballo, un perro y una tortuga, también debería ser capaz de reconocer una cabra, por ejemplo. O eso, Pokémon que en un futuro se vayan a inventar. ¿Cuál es, digamos, la guerra aquí? Pues que si nuestro modelo generaliza demasiado, podría procesar a un caballo como un Pokémon, porque ambos tienen cuatro patas, ¿vale? Por el contrario, si no generaliza lo suficiente, memorizará a los Pokémon con los que ha sido entrenado y no será capaz de detectar Pokémon que no haya visto antes, idénticamente para animales. Y, además, es importante entender que no sólo el concepto general del animal, sino que hay un punto en el que ajusta nivel la foto. Es decir, tiene una foto de un perro sentado con un fondo verde detrás y si cogemos a ese mismo perro pero lo ponemos en vez de perfil de frente en una playa, ya no lo reconoce, porque no es capaz de generalizar el concepto perro. Solo aprende que esa imagen es un animal, ¿de acuerdo? Bien, al proceso en el que el modelo generaliza demasiado se le denomina infraajuste, es decir, es demasiado abierto, es prácticamente algo aleatorio, por así decirlo. Al proceso en el que el modelo memoriza los datos y pierde toda capacidad de generalización ajustándose totalmente a los datos con los que es entrenado, se le denomina sobreajuste o popularmente conocido como overfitting. Se suele usar el término en inglés en este caso. Vale, veamos un ejemplo práctico para aclarar del todo esta idea. Bien, suponemos que tenemos los valores de una acción en bolsa a lo largo de un tiempo, ¿vale? A lo largo de un día, por ejemplo. En el eje X tenemos las horas del día y en el eje Y lo que vale la acción. En este caso pues la acción empieza bastante bien, va bajando de valor y acaba el día creciendo, ¿de acuerdo? Vale. En el primer caso, en el caso a la izquierda, tenemos infraajuste, es decir, tenemos una recta que pasa así un poco por el medio de todo. Probablemente de hecho sea la mejor recta posible, el problema es que no deja de ser una recta, no permite mucho ajuste. Y entonces tenemos infraajuste, es decir, va un poco, no exactamente a voleo, pero es verdad que quitando en puntos muy concretos no suele acertar. Sobre todo por el medio vemos que se equivoca estrepitosamente y al principio falla bastante también. A la derecha tenemos todo lo contrario. Tenemos una función que ha memorizado los datos y prácticamente que está construida ad hoc para ajustar en todos los puntos. O sea, ahí realmente no vemos un patrón, vemos como es como si un niño hubiera cogido un lápiz y hubiera ido uniéndolos punto por punto, punto por punto, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamamos sobreajuste. Y en el medio tenemos un modelo capaz de generalizar, un modelo robusto. En este modelo vemos como la tendencia general de los datos se capta, se ve que hay una bajada al principio y una subida al final, pero obviamente no se ajusta a 100% con picos porque entonces no estaría aprendiendo, ¿de acuerdo? Es como un sano equilibrio entre el de la derecha y la izquierda. Lo suficientemente específico como para captar la tendencia de los datos y lo suficientemente general como para no, digamos, no concentrarse tanto, no ser demasiado específico. Si a estos tres modelos distintos les pasáramos un nuevo dato, lo más probable es que en el primero hiciera un desastre, en el tercero probablemente se acercara un poco más pero seguiría siendo un desastre y el del medio, el modelo robusto, sería el que nos daría el resultado más razonable, ¿de acuerdo? Veremos ejemplos de esto en la práctica. Bien, el overfitting, es decir, el sobreajuste, es uno de los problemas más habituales a afrontar en el mundo del Machine Learning y especialmente cuando somos principiantes. Cuando estamos empezando tendemos muchísimo el overfitting. Vemos resultados que se ajustan perfectamente y decimos, bueno, tengo un modelo súper bueno y después cuando validamos nos damos cuenta de que no es así. La clave para combatir el overfitting es el empleo de conjuntos de validación o test, ¿vale? Un conjunto de validación no es más que un subconjunto de los datos que se excluye del entrenamiento y se emplea para evaluar el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estoy entrenando mi modelo de animales versus Pokémon, me voy a quedar, si tengo 100 fotos, por ejemplo, pues me voy a quedar 20 fotos que no voy a usar para entrenar el modelo, las voy a dejar aparte. Entonces en esas 20 fotos, por ejemplo, pues puede haber una foto de una cabra, que no haya ninguna cabra antes, puede haber una foto del Pokémon Squirtle que no haya salido antes. Y entonces luego, una vez que ya tengo el modelo entrenado con las 80 fotos restantes, le voy a pasar esas fotos, ¿vale? Y con esas fotos voy a ver si el modelo ha sido capaz de generalizar o no, ¿vale? De esta manera, lo que es eso, estamos evaluando el modelo con datos que no ha visto previamente, por lo que la medida que extraemos, la métrica que extraemos, nos permite conocer la capacidad de generalización del modelo. La manera de detectar el overfitting es comparar los resultados de la métrica en entrenamiento y la métrica en test, ¿de acuerdo? Es decir, empleamos nuestra métrica, en este caso de clasificación la tasa de acierto y la calculamos en el entrenamiento, es decir, con las 80 fotos que hemos usado de entrenamiento y con las 20 de test y vemos los resultados, ¿vale? Veamos la gráfica de aquí a la derecha, que lo que hace es un poquito esa idea. Tenemos en azul la pérdida de entrenamiento y en naranja la pérdida de validación. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Bueno, pues la gráfica nos muestra que al principio el modelo está aprendiendo. Vemos que su pérdida en entrenamiento desciende e igualmente lo hace en test, hasta que hay un punto en el que la métrica de test se mantiene estable o incluso sube, mientras que la de entrenamiento continúa decreciendo en torno al punto 150 más o menos. Vemos como se empiezan a separar las métricas, la de azul sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y la de naranja se mantiene e incluso sube un pelín. Este punto, este punto en torno al 150, es el punto en el que el modelo deja de aprender. Es decir, aquí el modelo deja de generalizar y pasa a memorizar, ¿vale? Es cuando empieza a haber overfitting. Desde ese punto la pérdida de entrenamiento sigue bajando porque él se está aprendiendo de memoria las respuestas, está entre comillas haciendo trampa, pero la de validación, que es donde no puede hacer trampa porque no está viendo esas imágenes, se mantiene constante o incluso sube. La manera de prevenir el overfitting es simplemente comprobar que no existe una gran diferencia entre las métricas en training y test. Es decir, siempre vamos a dividir nuestro conjunto de datos en entrenamiento y validación. Vamos a entrenar con los datos de entrenamiento, como su propio nombre indica, y vamos a validar con los datos de validación. Y vamos a comparar las pérdidas para ver que no hay grandes diferencias. Vale. Una vez que tenemos la estructura general de nuestro modelo, además, esto nos permite variar los parámetros asociados al modelo para lograr la mejor métrica posible en validación. Es decir, nuestros modelos van a tener una parte conceptual general de estructura de modelo y luego van a tener parámetros que vamos a ir ajustando poco a poco para hacer que nuestro modelo sea el óptimo con el que podemos trabajar. Esto nos lo permite la validación. De nuevo, ajustamos los modelos en el conjunto de entrenamiento y comprobamos los resultados de esos ajustes en el conjunto de validación. ¿De acuerdo? Este será el único indicador fiable a la hora de evaluar y comparar nuestros modelos, nuestro conjunto de validación. ¿Por qué? Porque no hace trampas. Le estamos poniendo imágenes, o datos, o si trabajamos con serie temporales, datos a futuro, o si trabajamos, no sé, con tweets, tweets que no haya visto antes. Digamos que es lo único que previene que no podamos estar haciendo trampa, que le estamos enseñando algo totalmente nuevo. Si nuestro modelo funciona bien en lo que está entrenado y funciona bien en lo nuevo, es un modelo que generaliza y es un modelo válido. Por eso lo llamamos validación de modelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!